Música 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 Y yo, yo te canto con el corazón Conquistando los corazones de todo el Ecuador Y el mundo entero Y te canto Desde puño pasaste a Ecuador Con la tía, con la tía te juro Música 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 ¡Gracias! 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 Ok No dijo la pareja para salir o seas confundido por si no Claro Por supuesto y la chichita La chicha de Arajuno La chicha de Arajuno Acá la señora me ha dicho a la chica que ya viene una chiquita de Arajuno, ¿verdad? Y cargamento de la chicha viene, ¿no? Solteritas, ok, muy bien, solteritas Salas pero no diferenciadas mucho Por siempre y para siempre Baila Episodio Cali Obviamente Estpúrate Cali ¡Gracias! 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 Me respondió, de llamada Canadá Oye, estamos presionados en la hora de quemar Viva, ven, 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 ven Oye, estamos presionados en la hora de quemar En la hora de quemar, en la hora de quemar Y esviva, señal, pretexto a plegar En el ámbito de perfil, esviva ¡Suscríbete al canal!